Es el momento de anunciar la llegada y prepararnos para ello del señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina. El señor Presidente del país encabeza esta tarde en la Romana el acto inaugural del Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Desde la Romana esta tarde, con la presencia de distinguidas personalidades, damos inicio a esta ceremonia que puede ser vista en todo el país y en el exterior a través del Canal 4, RD, RNN, Canal 27, EDM Studio, Canal 74, Teleuniverso, Canal 29, Boreal Televisión, Canal 76, Teleunión, Canal 16, Telemedios, Canal 25, Super TV 55 en Santiago, República Dominicana. Para todo el mundo, en la web, en el portal Presidencia República Dominicana, toda la plataforma digital del Estado recoge esta tarde en la Romana las incidencias de este acto inaugural. Vamos a pedirles de inmediato ponerse de pies para escuchar el canto a la patria, nuestro himno nacional. El pueblo que es trepido y fuerte, a la guerra morir se lanzó. Cuando en el incorrecto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. El pueblo que es trepido y fuerte, a la guerra morir se lanzó. El pueblo que es trepido y fuerte, a la guerra morir se lanzó. El pueblo que es trepido y fuerte, a la guerra morir se lanzó. Cuando en el incorrecto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. El himno nacional, Orgullo de los Dominicanos. Este es el acto que entrega formalmente esta tarde varias edificaciones donde van a morar adolescentes que están en conflicto con la ley penal. Es un paso de avance indudable, indiscutible, que da la República Dominicana en aras de devolver a la sociedad jóvenes que han reñido con la ley, devolverlos con una nueva formación, integrarlos a la sociedad. El acto aquí, esta tarde, señoras y señores, lo preside el excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina. Acompaña al jefe del Estado, el Teniente General, Ejército República Dominicana, Rubén Paulino Sem, ministro de Defensa. El señor ministro de Educación, licenciado Antonio Peña Mirabal. El señor procurador general de la República, magistrado Jean Alain Rodríguez. En la mesa presidencial, el director nacional de atención integral para adolescentes en conflicto con la ley penal, licenciado José Flaquer. En la mesa presidencial, la directora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Conani, licenciada Kenia Lora. De igual manera, el director nacional de control de drogas, vicealmirante Félix Alburquerque Comprés. En la mesa presidencial, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte. Nos acompaña el licenciado Rafael Ovalles Rodríguez, director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotep. El licenciado Teodoro Ursino Reyes, gobernador de la provincia La Romana. Licenciada Amarili Santana, senadora de la Romana. Nos acompañan los diputados Mónica Lorenzo. Y el diputado Plutarco Pérez. En el acto, la presencia de la jueza de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes, doctora Marcelina Hernández. Y completa nuestra mesa presidencial, un señor Santiago Rodríguez, obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís. Bienvenidos, viceministros, funcionarios del Ministerio Público y todo el estamento judicial presente, autoridades municipales, distritales y provinciales que nos acompañan esta tarde en el acto inaugural, directores generales, miembros de la comunidad, invitados todos a este acto. Justo es, en el inicio, llevarles la bendición en el nombre de Dios a cada uno de los presentes. Para tal fin, llamo ante ustedes, a Monseñor Santiago Rodríguez Rodríguez, obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que supera todo don humano, esté con todos ustedes. Queridísimos hermanos, bendecir es siempre, decir bien de Dios, hablar bien y agradecer a quien todo nos lo ha dado y nos permite hacer. Por eso cada oración es y debe ser de bendición y de acción de gracias. Por eso en esta tarde, primero quiero agradecer a Dios en nombre de todos y cada uno de ustedes de nuestra región, de nuestro país, por esta casa que abre hoy magistralmente sus puertas para aquellos necesitados de tu amor y de tu gracia que entran en conflicto con la ley. Gracias te doy, Padre, por esta obra que tú permite que se realice para el bien de estos hermanos nuestros. bendícenos ahora y bendice esta comunidad, bendice a nuestras autoridades aquí presente, a quien dirige los destinos de este país que es nuestro Señor Presidente, que siempre con ese corazón de Padre, de Amigo y sobre todo de Hombre de Bien quiere lo mejor para nuestra patria y en Él bendice a todos y cada uno de los ministerios que procuran que procuran el bien de los demás. Es así como nos desarrollamos, es así como crecemos y es así como vivimos mejor. Por eso bendice la obra de tus manos porque eres tú el hacedor y dueño de todo. Tú eres el arquitecto y sin ti la obra no tendría buen fin. Bendice esta obra, bendice todas y cada una de las acciones que en tu amor han sido realizadas. Permite que en este tiempo de gracia y bendición, tiempo en el que recordamos el acontecimiento del nacimiento tuyo en el mundo nazca en nuestros corazones la alegría y la paz y el deseo de ser cada vez más humano y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre este lugar sobre cada uno de ustedes le acompañe y les bendiga siempre amén muchas bendiciones y felicitaciones en este tiempo que el Señor nos permite vivir y compartir bendiciones ha sido la invocación a Dios el acto de bendición como de igual manera estará presente el Espíritu Santo entre todos y cada uno de los internos que van a buscar regenerarse ante la sociedad aún cuando en algún momento de sus vidas hayan reñido con la ley estos espacios dedicados a la construcción de tres millones ochenta y seis mil metros cuadrados de construcción han sido levantados en un área general con una dimensión extraordinaria diecinueve mil doscientos noventa y ocho metros cuadrados lo que dará la oportunidad de alojar a noventa y seis internos la labor del personal va a ser en base a la constancia a la dedicación que nos dé el mejor provecho a todos como sociedad hoy el señor presidente entrega estas edificaciones y las entrega al ministerio público las entrega para que la sociedad encuentre un camino ideal para poder regenerar a estos jóvenes que temporalmente probablemente van a estar en estos espacios que inauguramos hoy el director nacional de atención integral para adolescentes en conflicto con la ley penal les va a dar ahora una descripción amplia y pormenorizada de este proyecto dejo con ustedes a don José Flaquer director nacional muy buenas tardes excelentísimo señor presidente de la república licenciado danilo medina sánchez muy buenas tardes honorable procurador general de la república doctor jan rodríguez ministros y directores invitados de honor miembros de la prensa y demás acompañantes el día de hoy es de gran regocijo para la dirección nacional de atención integral para adolescentes en conflicto con la ley penal por la inauguración de este nuevo centro ubicado en la romana como parte de otros proyectos contemplados en el plan de humanización del sistema penitenciario el centro que hoy estamos inaugurando tendrá una capacidad total de albergue para 96 internos distribuidos en cuatro casas tipo de un nivel con espacio para 24 internos cada una con la posibilidad de expandir la capacidad del centro a futuro si fuera necesario además se cuenta con un edificio administrativo un edificio para aulas comedor torres de vigilancia cacheo garita de seguridad y área para parqueo suficiente para personal y visitantes todo esto se ha levantado en un área de construcción de 3.086 metros cuadrados desarrollados en un terreno total de 19.298 metros en lo que respecta a las casas tipo están dispondrán de 12 habitaciones para dos internas cada uno baños cocina área de esparcimiento y descanso lavandería entre otros y en cada una de estas casas tendremos a un tutor supervisando a dichos menores en cuanto al edificio administrativo esta albergará las oficinas administrativas centro de monitoreo y seguridad área de esparcimiento y descanso lavandería entre otros además en cada casa tendremos a un tutor supervisando dichas tareas el edificio de aulas dispondrá de 5 aulas equipadas para impartir docencia hasta nivel básica y media consultorio de psicología almacén economato talleres de informática peluquería evanistería tapicería herrería y otros programas impartidos por el infotep de igual forma el proyecto incluye obras en el exterior como verra de cerramiento infraestructura sanitaria incluyendo plantas de tratamiento infraestructura eléctrica y de vigilancia además se han construido facilidades y rampas para personas con capacidad de movilidad limitada estas edificaciones fueron diseñadas en estructuras de mampostería de acuerdo a los reglamentos del ministerio de obras públicas y comunicaciones en su reglamento R001 para análisis y diseño sísmico de estructuras el reglamento 033 para el diseño y construcción de estructuras en hormigón armado y el reglamento R032 para la seguridad y protección contra incendios el contratista adjudicado de esta obra luego de un exitoso proceso de licitación fue la empresa All International SRL la cual obtuvo la mayor puntuación en el proceso de licitación pública nacional LPN 009 2018 llevado a cabo en el mes de octubre del 2018 por la Procuraduría General de la República con un valor de obra civil de 107 millones 355 mil 638 pesos con 17 centavos el tiempo de ejecución planteado para la obra era de 11 meses sin embargo la misma fue concluida en tan solo 9 meses y con el mismo presupuesto planificado por tal motivo queremos agradecer a la empresa constructora a sus ejecutivos y trabajadores que sepan que esta no es una obra más en su portafolio de construcción sino un aporte a la sociedad dominicana al futuro de estos adolescentes y la seguridad a largo plazo de nuestro país gracias por sus servicios y felicidades para poder realizar los tratamientos adecuados se necesitan contar con infraestructuras básicas y dignas que permite realizar cada programa requerido con este nuevo centro lograremos humanizar el sistema penitenciario de la zona este cumpliendo con los objetivos trazados con el plan puesto en ejecución en esta gestión de la procuraduría general de la república y actual gobierno del excelentísimo señor presidente de la república danilo medina muchas gracias el director nacional de atención integral para adolescentes en conflicto con la ley penal don jose flaquer ha hablado para todos en este acto de entrega de estas edificaciones el estado dominicano da pasos y avance en procura de una mejor sociedad para beneficio de todos hoy se entregan estas instalaciones por parte del estado dominicano vamos a traer ante ustedes ahora señoras señores las palabras del señor procurador general de la república magistrado jean alain rodríguez gracias excelentísimo señor presidente de la república licenciado danilo medina sánchez distinguidos ministros directores autoridades de la provincia de la romana congresistas miembros de la iglesia del sistema de justicia penal juvenil y del patronato penitenciario líderes comunitarios comunicadores amigos de la prensa y demás presentes muy buenas tardes cuando cuando pusimos en marcha el plan de humanización del sistema penitenciario hace poco más de un año lo hicimos con una meta muy clara crear un sistema penitenciario cada vez más humano orientado a la rehabilitación y reinserción social de los privados de libertad para alcanzar ese objetivo nos propusimos primero eliminar el hacinamiento a nivel nacional mediante la construcción de dos nuevos centros de corrección y rehabilitación y de una nueva cárcel preventiva la ampliación también de ocho de los centros de corrección existentes y la intervención gradual de los demás recintos que forman parte del sistema con lo cual aumentaríamos 12 mil espacios para los internos y acondicionaríamos todos los recintos penitenciarios a lo largo y ancho de nuestro país en el ámbito de los privados de libertad menores de edad también nos propusimos hacer cambios importantes al momento del lanzamiento del plan existían ocho centros de atención integral para adolescentes en conflicto con la ley penal en nuestro país con una capacidad instalada de tan solo 471 internos que no daba abasto cuando la población de jóvenes privados de libertad podía llegar casi a los 600 jóvenes provocando penosas situaciones de hacinamiento en todas las cárceles del país además de hacinamiento los centros existentes se encontraban en un estado de deterioro extremo sin los espacios adecuados para educar a los adolescentes y en condiciones a veces infrahumanas esto se repetía en todos los recintos prácticamente de nuestro país aparte de este grave problema nos encontramos también con que la ubicación de los centros y la concentración de cuatro de esos centros para adolescentes estaban en el Gran Santo Domingo y eso dificultaba el traslado de los adolescentes a sus audiencias si éstas tenían lugar en provincias lejanas y obligaba incluso a algunos de esos jóvenes a mantenerse alejados de sus familias y comunidades lo que a la vez lo perjudicaba en los esfuerzos de reinserción de ese adolescente en su entorno natural tal cual lo manda la ciencia penitenciaria hoy en día ante esa terrible situación que requería respuestas muy urgentes el plan de humanización en la parte adolescente contempló la ampliación de tres de los centros de atención existentes y la construcción de dos nuevos centros de atención integral incluyendo este que hoy inauguramos en la romana con mucha esperanza en nuestros corazones esta es la primera instalación completamente nueva que se inaugura como parte del plan de humanización y que viene a sustituir al recinto que existía en Higüey y trayendo menores de edad de otras provincias también que residen en esta zona del este así convertimos este espacio donde los adolescentes que han delinquido podrán iniciar su proceso de reforma y de transformación en condiciones dignas y libres de hacinamiento que permitan una real y efectiva reinserción en la sociedad aquí en este recinto la educación será un componente esencial de la estrategia de rehabilitación la cual será impartida de forma obligatoria con el apoyo del Ministerio de Educación en las aulas que han sido destinadas y equipadas expresamente para ello así mismo los momentos fuera de las aulas serán utilizados en actividades productivas que preparen a estos menores de edad para el momento de salir en libertad para ello el centro cuenta con un área donde los jóvenes podrán desarrollar la siembra y cosecha de productos y aprender estas destrezas también cuentan con un salón de informática donde estos adolescentes podrán integrarse de forma controlada por supuesto en el mundo digital y con un taller donde recibirán capacitaciones de evanistería peluquería y herrería por tan solo mencionar algunas de las actividades todo esto de la mano de nuestro aliado el Infotep de esta manera procuramos garantizar que estos adolescentes no solo aprendan el valor de la preparación técnica sino que puedan salir del centro y ganarse la vida honestamente sin necesidad de recurrir de nuevo a la delincuencia afectándonos a todos nosotros la salud física mental de esos adolescentes también será una prioridad gracias a la colaboración del Ministerio de Deportes con educadores capacitados que han sido provistos pues estos jóvenes podrán utilizar las canchas con las que cuenta el centro y a través del deporte canalizar y mejorar sus emociones y quizás desarrollar una carrera deportiva de manera simultánea estos adolescentes recibirán atención integral por parte de un personal compuesto por terapeutas psicólogos y otros profesionales especializados que ya están listos para trabajar de lleno en la rehabilitación y reserción de esos jóvenes en sus comunidades que es el principal objetivo del plan de humanización contando para esas actividades con el apoyo del CONANI de hecho estamos trabajando en la implementación de un nuevo modelo de gestión para todos los centros de atención con lo cual lograremos la estandarización de los procesos y vamos a fortalecer las capacidades del personal que interactúa con los internos por igual estamos trabajando en un nuevo modelo de intervención conductual para desarrollar programas de tratamientos personalizados que tomen en cuenta el entorno comunitario familiar y personal de cada uno de los adolescentes privados de libertad solo así seremos capaces de lograr una transformación verdadera en este segmento de la población aplicando un tratamiento que les permita a estos adolescentes interiorizar y entender con claridad que han actuado mal y que deben resarcir a la sociedad por sus actos pero que también les permita creer que pueden hacerlo mejor y que existe un sistema dispuesto a ayudarlos y transformarlos en ese trayecto de superación y de crecimiento personal como pueden ver es un plan integral que avanza inexorablemente hacia una conclusión exitosa y esperanzadora este centro tan solo es un ejemplo y esperamos presentarles muchos otros más en los meses venideros por eso siempre decimos que el plan de humanización no es un mero plan de construcciones sino que constituye una verdadera reforma del sistema penitenciario nacional incluyendo el sistema penitenciario juvenil hablamos de un plan tan amplio y revolucionario al que nos estamos dedicando en cuerpo y alma por tres razones simples primero porque es lo correcto segundo porque es lo humano y tercero porque es lo inteligente y necesario es lo correcto señoras y señores porque ni la constitución ni las leyes indican que un privado de libertad ya sea adulto o menor de edad deba ser maltratado o humillado las sentencias de los jueces no condenan a dormir en el piso a enfermarse por tuberculosis o a pasar hambre la constitución nos manda y obliga a reinsertar a los internos en la sociedad como estamos haciendo hoy es lo humano porque el respeto a la dignidad de un solo individuo es el respeto a la dignidad de todos y por si lo anterior no fuera suficiente es además lo inteligente y necesario lo que nos conviene a todos amigos y amigas porque no solo se combate el crimen fuera de las cárceles sino que también se combate dentro de ellas y es nuestro trabajo asegurarnos de que cuando ese adolescente obtenga su libertad no vuelva a delinquir que cuando salga a las calles de nuevo no vaya a cometer el mismo acto en contra de los que estamos afuera o de nuestros familiares amigos o allegados en medio de la esperanza que me invade por la inauguración de este centro quiero aprovechar la ocasión para agradecer a todos aquellos que han hecho posible esta entrega en el día de hoy en especial quiero dirigirme al personal que se hará cargo de este centro sepan ustedes que tienen en sus manos una gran responsabilidad una responsabilidad que afecta directamente el futuro de nuestro país la seguridad de nuestras comunidades y la esperanza de nuestros jóvenes por primera vez en la historia ustedes están siendo capacitados para tratar y trabajar con adolescentes sean pacientes sean éticos firmes pero humanos estoy confiado de que trabajarán con pasión por cada uno de ellos haciendo el mejor uso de sus habilidades y de sus conocimientos pero sobre todo actuando con empatía y con el corazón felicidades por asumir ese reto a nuestros invitados medios de comunicación jueces ministerio público y defensores de la jurisdicción de niños niñas y adolescentes agentes penitenciarios miembros de la iglesia que tanto nos ayudan en este tema de la sociedad civil y del patronato penitenciario autoridades del ministerio de defensa del ministerio de educación del ministerio de salud pública del ministerio de cultura del ministerio de deporte de la policía nacional de infotep y muy en especial del conani gracias a todos por apoyarnos en ese camino de transformación sin ustedes esta visión de la justicia penal juvenil moderna se quedaría en eso en una simple visión pero actuando juntos con un objetivo común estoy seguro de que lo haremos una realidad en beneficio de nuestros adolescentes y de toda la seguridad combatiendo y disminuyendo la criminalidad día a día finalmente a nuestro excelentísimo señor presidente licenciado danilo medina sánchez por décadas señor presidente la mejora del sistema penitenciario nacional había sido un reclamo de toda la sociedad dominicana incluyendo esta provincia de la romana por décadas se habían denunciado las condiciones infrahumanas en recintos penitenciarios del país por décadas algunas cárceles dominicanas se consideraban escuelas de delincuentes y por décadas señor presidente se había exigido un sistema penitenciario más digno y más humano como manda la constitución y la ley con este plan de humanización del sistema penitenciario estamos deteniendo de una vez por todas ese vergonzoso conteo ya no se sumarán más décadas a esas terribles historias de hacinamiento ya no se sumarán más años de tratamiento indigno a los privados de libertad con el plan de humanización iniciamos un nuevo conteo el inicio de numerosos años de esperanza y de segundas oportunidades de individuos rehabilitados y de comunidades sanadas gracias señor presidente por su apoyo incondicional a este proyecto por manifestarse no sólo con hechos sino con más que hechos con construcciones con realidades no sólo con palabras gracias presidente por creer en la gente y en su capacidad de transformación cuando le brindan las oportunidades de hacerlo y de hacerlo bien de eso señores se trata el progreso de dar pasos de avances pequeños y grandes hacia un país mejor esa es la senda que estamos transitando acompañando a ustedes que hoy nos respaldan con su presencia y con su compromiso hacia nuestros jóvenes que son nuestro presente y también nuestro futuro que esta nueva entrega nos sirva de motivación para cumplir con las demás metas que nos hemos trazados el pueblo dominicano está a la expectativa y espera que sigamos dando el 100% y más para lograr por primera vez un sistema penitenciario único libre de sobrepoblación de hacinamiento y enfocado en la rehabilitación estoy seguro de que trabajando juntos como lo hemos hecho hasta ahora no lo defraudaremos y que este nuevo espacio se convertirá en un verdadero centro de rehabilitación para nuestra juventud levantándose como un símbolo del cambio y de la transformación para los jóvenes de la romana y de todo el país muchísimas gracias gracias señor presidente es indudable que vamos sentando las bases hacia una nueva y mejor sociedad en esencia el mensaje del magistrado procurador general de la república Jean Alain Rodríguez en este acto de entrega de las instalaciones del centro de atención integral para adolescentes en conflicto con la ley penal ahora el señor presidente de la república se va a disponer a cortar el listón que dejará abierto este centro el cual se dispone a entregar formalmente esta tarde con la presencia de cada uno de ustedes procurando hacer sólido fuerte un sistema que procura busca rehabilitar a los adolescentes en conflicto con la ley penal con un trato humano estas instalaciones cumplen definitivamente con las exigencias que demandan estas estructuras modernas que construye el estado dominicano en todos los ámbitos del territorio nacional el avance del país luce y así lo percibe la gente indetenible gracias señor presidente de la república dominicana gracias por legarnos una mejor sociedad y gracias a ustedes señoras y señores por ser parte de este evento aquí en la romana esta tarde gracias a todos por ser parte de este momento importante para cada uno de los miembros del ministerio público de todo el estamento judicial de la república dominicana gracias feliz tarde feliz resto del día soy jose guillermo suede gracias y y y y y y y Gracias por ver el video.